Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Aquí ando caminando, viniendo a dejar a mi niña de la escuela. Y bueno, como todo mundo sabemos, amanece la noticia de que el gobernador, el gobernador Rodrigo Medina, es internado al penal de Topo Chico. Todos estos meses hemos estado exigiendo al gobernador constitucional del estado, Jaime, congruencia y un combate real y auténtico a la corrupción. Esperamos que en esta ocasión las autoridades, en este caso el su procurador, haya integrado debida y adecuadamente una averiguación con una fundamentación y un sustento vasto y suficiente para que la justicia prevalezca. Por ahí muchos dicen, oye, ¿por qué no le decías nada a Medina? Los que dicen eso mienten. Ciudadano Empoderado lo que busca es un combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Si este escenario se sostiene verdaderamente, que esté bien fundamentada la acusación de la subprocuraduría para que los fascinerosos y los ladrones y lo que le hayan hecho daño al estado permanezcan en la cárcel, felicitaciones. Pero ojo, si una averiguación está mal integrada y no se aportan las pruebas suficientes, se corre el riesgo de que vía amparo se pueda liberar a esta persona. Cosa que no deseamos. Cosa que deseamos es que seamos ejemplo nacional de un combate verdadero a la corrupción. Así que cuando se critica lo malo, también se debe de impulsar lo bueno. Bueno, si es así, y vamos en ese sentido, felicitaciones gobernador. Si no es así, bueno, pues entonces te va a caer la guadaña más gacha, porque la gente no te va a perdonar la ineptitud y la incompetencia de tu fiscalía. Por último, si vas a recuperar 3 mil millones de pesos, yo sigo insistiendo en que ya no necesitas cobrar ni la tenencia ni el aumento del referendo. Así es que recupera esa lana para que el ciudadano no tenga que pagar más impuestos, los errores de la corrupción. Soy Pedro Alejo Rodríguez, el Fufito. Si esto prevalece, que es el deseo, bueno, haremos historia. Si no, vamos a hacer una vergüenza nacional. Muchísimas gracias. Pendientes.